El desmantelamiento de una estructura de altos funcionarios que según la investigación cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos en las aduanas del país fue dado a conocer por las autoridades el pasado 16 de abril y el malestar en la población guatemalteca sigue vivo. Miles de sindicalistas, activistas, sociales y estudiantes repudiaron este viernes en la marcha del Día del Trabajo la corrupción en el gobierno y exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Cuyo ex secretario privado Juan Carlos Monzón es señalado por las autoridades como el líder de la red que realizaba fraude en el sistema tributario. Venimos a poner de manifiesto nuestra posición en contra de todo ese abuso que se ha tenido de parte de las autoridades en materia del saqueo que ha habido financiero hacia el pueblo de Guatemala. Deberían de renunciar ya en ese momento, claro que sí. Mientras llenan sus cuentas de millones, dinero que se pudo haber destinado a los hospitales, a escuelas, los niños no tienen donde recibir clases, los pacientes se mueren en los hospitales por falta de recursos. Los manifestantes consideran que Pérez Molina y Valdetti tenían conocimiento de las operaciones ilícitas de Monzón, un hombre de confianza en el Ejecutivo. Manifestamos, repudiamos y rechazamos todas las actitudes de este gobierno de turno y vamos a seguir en la lucha para que se aclare toda la situación de la SAT, exigiéndole a la vicepresidenta y al presidente que realmente aclare, porque no estamos de acuerdo, que el dinero del pueblo vaya a parar a las bolsas de esta gente que está de turno. Estamos viendo del robo que hubo, de la SAT y de las duanas, entonces como guatemaltecos nosotros vamos a demostrar que nosotros no queremos un gobierno corrupto, queremos un gobierno que venga a trabajar y apoyar a los guatemaltecos. Los trabajadores estamos cansados de tanta corrupción, de tanta mafia, de tanta impunidad en este país. En la marcha también participaron estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, una de las más exclusivas del país y activistas de movimientos sociales.